Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo video de Geometry Dash En esta ocasión pues ya es una nueva serie que ya quería hacer porque acaba de salir la 2.0 El hype de la 2.0 y eso Así que pues decidí grabar pues esta serie que Que yo creo que si les va a gustar pues la van a apoyar y pues ya acaba de salir la 2.0 Y aquí están los niveles, voy a intentar pasarme todos los niveles acá Así que voy a empezar aquí con el nivel 1 hasta el 2, el 3, el 4 y todo Voy a ver si los puedo pasar todos bien pero HD Así que voy a empezar con el 1, a ver si me lo paso el primer intento La última vez que jugué Geometry Dash fue hace unos meses así que Me acuerdo de algo pero puede que faile ahí un poco y se me olvide algo Pero a ver si me lo paso el primer intento, este nivel ya para mi es muy fácil Porque pues ya lo jugué varias veces anteriormente, a ver si me lo paso Ok ya estamos en la navecita, aquí a lo pro full HD LOL, LOL casi me pego ahí Y explota mi navecita, a ver, voy a ver si Si me lo paso la primera, a ver, a ver que sale Tengo dos monedas nada más en el nivel Miren ahí me saco esa moneda Aunque ya la tenía pero bueno Así ya es más complicado, ya sale más pro, más rentable este intento El de triple, ese es el que más odio Esos saltos de 3 son los que más odio Yo creo que no soy el único, yo creo que toda la gente que juega con metrida La mayoría odia esos saltos de 3 son los que más hacen que te mueres Miren otra de 3, por favor A ver aquí, aquí ya casi lo terminamos, perfecto Ok ya vamos en la navecita Y yo creo que esto ya está pasadísimo, eh, pasadísimo Ok aquí estamos pro, perfecto Llegamos al final, perfecto Pasamos del nivel 1 al primer intento Que pues, eh, pues es muy fácil la verdad Pero bueno, vamos a por el nivel 2 Dos niveles en, por favor Ese no cuenta por favor Eso ya fue muy, muy de inicio Eso ya no cuenta como el 3%, ok Este, eh, pues voy a tratar de pasármelo también al primer intento, no A ver que sale A ver, saltamos por aquí, salto por allá Perfecto aquí, full HD Salto por aquí Estos niveles son muy fáciles, pero bueno Eh, para los que empiezan a jugar apenas con metrida De Geometry Dash, puede ser difícil que pues todos, todos empezamos a jugar Geometry Dash alguna vez Y al principio es muy difícil, eh Eh, la apariencia engaña la verdad, parece muy fácil Pero cuando lo juegas y empiezas a meterte al mundo de Geometry Dash ya empieza a ser más complicado Así que vamos a, 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 a ver que, a ver si lo podemos pasar al primer intento, no A lo pro, a lo pro Como unos proazos Aquí, por favor, no Mi monito que parece que tiene orejas A ver, así es, pasamos Pro PvP 90 Ahí está, otro salto por acá Todo fácil Vamos que está muy fácil, que lo pasamos Al, al segundo intento, no Ahí Ok Ya lo tenemos completado, completadísimo Aquí ya no hay saltos de 3, creo Así que ya no puede, ya no Ya no tenemos por qué llorar Perfecto Ah, perfectísimo este nivel Mira, ya dice 4, pero fue porque Porque al principio que me mataron Y luego 3 me mataron al principio, pero bueno Espero que les haya gustado este video Recuerden que si les gustó pueden dejar su manita arriba Comentar qué les pareció Si quieren más Geometry Dash lo pueden decir Para grabar los puntos 0 y todos estos niveles suculentos Que ya Que, que quiero jugar, la verdad Tengo muchas ganas de jugar Todo el Geometry Dash y pasármelo Ya tengo muchos completados, como ven aquí Por, por lo que les digo que jugué hace unos meses Geometry Dash Hace ya varios meses, casi medio año Creo que jugué La última vez que jugué Geometry Dash Pero bueno, a lo mejor Puedo pasármelos más rápido Porque ya tengo más experiencia Pero El Teorio Febrin y todo Me los voy a pasar Yo sé que sí Pueden dejar su comentario Si quieren que siga subiendo Pueden seguirme en Twitter Facebook y todo Pueden preguntarme en Ask Si quieren Si ya no lo había dicho Y nada Nos vemos hasta otro video Y hasta la próxima Adiós Chau